Mario Héctor número 2 Sus canciones por favor Acaríciame Despacio lentamente y sin temor Acaríciame Y siéntete tan dentro de tu corazón Que el amor es algo más Que una mirada Que no basta con decir Unas palabras Y que un beso es nada más Que una emoción Acaríciame Yo quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y goza como yo en el placer Y que importa que no sepa De tu nombre Pues mañana puede ser Y que está otro hombre El que está en mi lejos Haciéndome el amor Acaríciame Y que está en mi lejos 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 Acaríciame Y que está en mi lejos Y que está en mi lejos Y que está en mi lejos Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que la te aprisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y qué importa que no sepas mi nombre Pues mañana puede ser Quiso otro hombre El que está en mi lecho Haciéndome El amor Un aplauso que se escuche para Marina Clópez A continuación como nos tenemos a Melisa Melisa Música Melisa Aguista Después de Melisa sigue Lorena